Bienvenidos amigos a Mezca Web, les saluda cordialmente el oso.com Si señores, el oso.com les saluda con gran amor y cariño Gracias por seguir a Mezca Web, siempre algo positivo, siempre algo nutrido Amigos, amigas, me siento muy triste ver en las redes sociales En estos días estaba viendo un joven como le patea la cabeza a un señor de edad Y todo el mundo riéndose, no soy nadie para juzgar Pero realmente es un señor, es lo que sea, no debemos hacer eso La sociedad está enferma, esa es mi pregunta No soy psicólogo, pero realmente no necesito ser psicólogo para estar realmente triste Y no da gracia ese video Saludos cordiales, Joaquín Acevedo, tenemos algo para hoy Buenas oso.com, si vamos a saludar en República Dominicana a Wendy Tavera En el kilómetro 17 de la Autopista Duarte, Barrio Arenoso También vamos a saludar a Kelvin González También pronto con ustedes tenemos Repa Verja en Panamá City En Panamá City tenemos Repa Verja, todo mantenimiento en hierro y pintura Administradora Therma Hernández Pasamos con el oso.com, gobernando sin presión Si amigos, gracias a gobernando sin presión Van a decir como que dice que yo soy un nazi No amigos, no crean eso Quiero que disfruten a través de Mecaway y el oso.com Así que saludos cordiales como quien dice Y síganme Buenas tardes, la natación es uno de los deportes más completos que tengo entendido Cualquier duda o comentario, por favor escribime al siguiente correo electrónico Que aparece en sus pantallas, amigos y amigas Ahorita, en estos momentos, lo que están viendo en su pantalla Es la natación libre, brazada libre Es la combinación de brazada, respiración burbuja y patadas Sincronizando dos brazadas o tres brazadas Saco cabeza hacia, giro cabeza hacia el área que es más cómodo Me siento un solo giro hacia esa área Puede ser izquierda o derecha Uno siempre se acostumbra a nadar en su estilo No avanzando la cabeza hacia ambos lados Solamente la cabeza se tiene que girar hacia un solo lugar Recogemos aire por la boca Vamos a dar las dos brazadas Hacemos entonces la burbuja dentro del agua Soltamos lentamente según vaya dando la brazada por la nariz Soltamos burbuja Nuevamente damos las tres brazadas o dos brazadas Giramos cabeza hacia el área que a usted más le conviene O más esté acostumbrado Agarramos aire nuevamente Llenamos los pulmones Nuevamente metemos la cabeza Mirando siempre a nuestro punto fijo Hacia el horizonte donde nosotros nos vamos a dirigir nadando Siempre sincronizando la patada, la brazada y la respiración burbuja Es muy importante realizar esta natación Siempre ir a una piscina donde una persona que tiene el pleno conocimiento O instructor de natación le puede recomendar Siempre le va a recomendar sobre la respiración burbuja Es lo más importante sobre la natación Ahí seguimos con el estilo libre Entonces el estilo libre vamos a hacer combinación de natación de tijera La natación de tijera tiene una peculiaridad De que lo utilizamos mucho para lo que es rescate O sacar a una persona de un balneario O el agua que se esté entrando en pánico Saludos cordiales, cualquier duda o comentario a través de Mezca web O el correo electrónico que aparece en su pantalla Gracias por seguir Saludos de parte del oso.com Y hasta el próximo video Muchas gracias